Damas y caballeros, diversos insiders de la industria están asegurando que Aquaman 2 es tan pero tan desastrosa que la gente abandonó las salas durante las proyecciones de prueba, es decir, la gente no quería continuar viendo esta basura, atentos. Aquaman 2, crítica asegura que el público abandonó las salas durante proyecciones de prueba, imagínense nada más, eso es total y completamente desastroso porque recordemos una cosa, básicamente están diciendo que la gente abandonó a Aquaman, la gente vio a Aquaman como una porquería de película, pero esa misma gente habría pensado que The Flash es una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Aquí pueden haber dos cosas, la primera es que tengan totalmente distorsionada la perspectiva de la realidad, esa podría ser una cosa y que de pronto Aquaman 2 sea una maravilla, pero lo que yo realmente pienso es que Aquaman es incluso peor que The Flash, realmente eso es lo que yo pienso, que Aquaman es una película todavía peor que The Flash y que se viene un absoluto desastre. Y por qué podemos saberlo, por qué podemos pensarlo muy simple chicos, cómo es posible que Warner haya tardado tantísimo tiempo en lanzar el trailer de Aquaman, cómo es posible que hayan tardado literalmente meses en anunciar un trailer, que a ver chicos estamos a mediados de septiembre, ¿Por qué se tardaron hasta mediados de septiembre en lanzar un trailer de una película que sale en diciembre? Esto no es normal, esto no es usual, todo lo contrario, eso es extremadamente raro, y básicamente cuando pasa algo así significa que la película es un desastre, significa que Warner no cree en este proyecto, que piensan que va a ser un fracaso, y ojo, esta no es la primera vez que tenemos un rumor así, de hecho ya había sonado como lo siguiente, atentos, Aquaman 2 sería un gran desastre según proyecciones de prueba, cuatro fuentes distintas han declarado que la película necesita ser arreglada urgentemente antes de su fecha de estreno, este artículo, 27 de febrero del 2023, esta información es muy importante aclararlo, viene de insiders bastante más fiables, como por ejemplo en este caso, Grace Randolph lo llegó a comentar, y también By Time to Shine Hello, es decir, estos insiders comúnmente suelen ser bastante más acertados, y básicamente la gran mayoría de youtubers, de medios de comunicación, se hacen eco de lo que ellos comentan, por eso es que aquí vemos este artículo de Wokmatazos mencionándolo, y aquí vemos que nos dicen, la secuela podría convertirse en un nuevo fracaso para Warner y su DCU, y de hecho, a ver, se los digo, todo pinta muy mal, recordemos que incluso ya se dice que todo dentro de la película fue desastroso, que Amber Heard supuestamente fue maltratada por Jason Momoa, por favor, sumamente ridículo, pero sí, eso es lo que se está mencionando, que supuestamente Amber Heard fue maltratada por Jason Momoa, recordemos que incluso según Jason Momoa iba vestido como Johnny Depp, a las grabaciones basadísimo, por cierto, si esto es real, pero bueno, según iba vestido como Johnny Depp, para burlarse, reírse y humillar a Amber Heard, honestamente, si esto es real, sería extremadamente épico, pero bueno, también hay una cosa bastante interesante, recordemos que básicamente se está comenzando a correr el rumor de que Warner Bros Discovery cree que la película de Aquaman será tan pero tan fracasada, tan pero tan mediocre, que prefieren ni siquiera invertir en publicidad, que prefieren incluso abandonarla, dejarla a la deriva, y honestamente no me sorprende, es probable que Warner ya no quieran gastar más en una película que saben y les consta que será un fracaso, recordemos una cosa, básicamente este año tuvimos fracasos como el de Shazam, Shazam la furia de los progres, que fue una película que fue un fracaso absoluto, también tuvimos The Flash, les recuerdo que decían que The Flash sería quizás la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, y si no la mejor, una de las mejores, y miren nada más como acabó, siendo un absoluto fracaso en toda la extensión de la palabra, incluso se dice que The Flash costó muchísimo más, aquí nos dicen 200 millones, se dice que en realidad costó 300 millones por las múltiples regrabaciones, entonces imagínense el nivel del desastre de The Flash, y bueno, ante catástrofes y fracasos de este nivel, de esta magnitud, y si a esto le sumamos el tema de Black Adam, pues evidentemente uno se queda pensando, a ver chicos, era obvio y era lógico que en Warner se iban a dar cuenta de que hay una crisis brutal, y por eso es que decidieron no invertir en una película como Blue Beetle, no invirtieron en publicidad, esa es la realidad, recordemos que invirtieron prácticamente, a ver, una cosa super ínfima, por lo tanto, aunque Blue Beetle fue un fracaso, esto es una realidad, Blue Beetle terminó fracasando en taquilla, no lo fue tanto, o su situación no fue tan desastrosa, gracias al tema de que no invirtieron en marketing, entonces, esta jugada y esta estrategia le habría funcionado bastante bien a Warner, por lo tanto, ellos habrían decidido no invertir casi nada en publicidad para la película de Aquaman, cosa que tiene muchísimo sentido, sin embargo, esto es muy importante aclarar, es un rumor. Ahora, nos están comentando que básicamente las proyecciones de prueba de esta película fueron totalmente desastrosas, y todo esto tiene bastante sentido, se los digo, sobre todo cuando vemos la fecha de lanzamiento del tráiler, ¿cómo es posible que hayan tardado tanto en lanzar un tráiler? Por eso mismo yo les digo que se queden pensando, ¿qué creen que es lo que está pasando con Blancanieves? El tráiler de Blancanieves se suponía que se iba a lanzar a mediados de julio, Blancanieves con Rachel Zegler, julio, agosto, septiembre, ya casi estamos a mediados de septiembre, ya se va a terminar el mes, ¿qué, van a esperar hasta octubre? ¿Tantos meses van a dejar pasar casi cuatro meses para estrenar el tráiler de Blancanieves? ¿Cuatro meses de atraso? Evidentemente eso significa que hay un problema en la producción, casi siempre ese suele ser el caso, entonces, mucho cuidado porque parece ser que Aquaman sería el mismo escenario, entonces chicos, básicamente aquí nos comentan cosas como la siguiente, a estas alturas no se puede decir que Aquaman y el Reino Perdido sea uno de los estrenos más esperados del año, para empezar las películas de superhéroes han tenido un año bastante pobre en la taquilla global, y el caso de DC es todavía más lamentable, la franquicia en transición no pudo encontrar un buen camino para sus últimas producciones, y las controversias alrededor de esta secuela no ayudaron mucho, un nuevo rumor asegura que el desastre se veía venir desde las proyecciones de prueba, pues el público invitado no dudó en abandonar la función, imagínate nada más que tú invites a público, que tú invites a personas para ver las proyecciones de prueba, y la película está tan mediocre, que la gente no quiera seguir perdiendo más tiempo, más tiempo, más tiempo de vida, imagínense, o sea, no querer perder dos horas, que digan, ay por Dios, ya llevo 45 minutos aquí, falta una hora y media, me largo, esta película es una basura, esta película es una porquería, y que la gente decida largarse de allí, evidentemente tiene bastante sentido que en Warner hayan decidido mejor abandonar esta película, que les recuerdo, Aquaman no es cualquier proyecto, la película anterior hizo más de mil millones de dólares, la primer película de Aquaman fue un rotundo éxito en taquilla, por lo tanto era un proyecto muy ambicioso, muy esperanzador, y terminó siendo un absoluto desastre la secuela, ahora, o bueno, de momento parece que va a ser un desastre, obviamente aún no se estrena, claro, pero de momento parece que así será, aquí nos comentan, Aquaman el Reino Perdido es el cierre de una etapa muy complicada para DC, tras la escandalosa salida de Stucky Snyder, el DCU pasó años buscando encontrar un camino propio que no fuera tan similar al de Marvel, pero que sí le permitiera competir con la misma fuerza en cartelera, yo mismo he dicho y he mencionado que lo que debe hacer DC es mantener como dos universos, el universo de la luz y el universo de la oscuridad, básicamente el universo de la oscuridad, todas estas películas como el Joker, como Batman con Robert Pattinson, esas películas oscuras, que realmente nos gustan tanto, y otro universo que sea el de la luz, que sea un universo más Marvel, para eso están contratando a James Gunn, básicamente yo así es como lo manejaría, yo creo que sería una muy buena estrategia, y que las películas no se mezclen entre sí, me parece que es la mejor opción para Warner, pero sí, necesitan explotar esta franquicia de alguna forma, y no lo están logrando, de momento no lo están consiguiendo, ahora aquí nos comentan, parte del problema también fue que la producción de esta secuela fue muy complicada, por ejemplo, se dijo que James Wan estaba harto de los reshoots, y las alteraciones que la productora pedía, pues los ejecutivos cambiaron varias veces de opinión sobre el corte final, porque no sabían si lo usarían o no para los próximos planes del DCU de James Gunn, todos estos retrasos hicieron que la cinta cambiara su fecha de estreno en varias ocasiones, lo que hizo que los fans perdieran toda la confianza en el trabajo, las proyecciones de prueba de Aquaman fueron un fracaso, ahora nos comentan, ahora que el primer trailer de la película por fin se estrenó, el público sigue sin estar convencido, y es que nuevos rumores apuntan a un desastre monumental, cosa que tiene sentido les repito, la crítica Grace Randolph publicó en Twitter un video, donde reveló que las proyecciones de prueba de la secuela fueron terribles, y tan aburridas que los invitados simplemente abandonaron la función, algo sin precedentes para una obra de este tipo, recordemos chicos que este fue básicamente el video que se publicó de Grace Randolph, y aquí My Time to Shine Hello diciendo esto es correcto, es decir, confirmando la noticia, por lo tanto ya que ya tenemos múltiples fuentes, y esto significaría que es altamente probable de que este rumor sea real, es muy muy probable de que sea real, ahora aquí nos comentan, esta información fue confirmada por otros insiders, aunque no se dieron más detalles al respecto, y de momento la empresa no ha dado ningún tipo de respuesta, aunque tampoco se espera que lo hagan, nunca lo hacen, obviamente, a ver, ¿cómo esperamos que agarren los de Warner y digan, confirmo? Si Warner agarre y dice, confirmo, pues evidentemente sería dispararse en el pie, sería ya provocar que la gente ya oficialmente no vaya a ver Aquaman, y prácticamente provocar o hacer un autosabotaje a su película, provocar sus fracasos, provocar su desastre, pero yo se los digo, con el simple hecho de que hayan tardado tanto en lanzar el trailer, yo creo que eso lo dice todo, pero bueno, ¿ustedes qué opinan de Aquaman? ¿Creen que la película logrará salvarse? ¿Creen que la película logrará remontar y de pronto sorprendernos en diciembre? En una de esas puede ser, recordemos que sale el 20 de diciembre, es una muy buena fecha, es una muy buena época, entonces, en una de esas podría sorprendernos, si la película de pronto resulta que no es tan mala, podría en una de esas hacer una buena taquilla y ser rentable, pero honestamente me sorprendería muchísimo, yo creo que lo más probable, es que termine siendo un absoluto fracaso, por cierto, aquí nos comentan, no es raro que una función de prueba sea un desastre, y tampoco es extraño que muchas producciones, logren salvar su corte final, gracias a estas proyecciones, eso es cierto, pero el que los asistentes abandonen el barco de esa manera, es algo muy distinto, y habla del contexto general que se vive dentro y alrededor de Warner Bros Discovery, y su DCU, en estos momentos nadie espera que Aquaman funcione bien, y si las huelgas siguen activas durante su estreno, padecerá de una caída todavía más lamentable, sin publicidad, ni apoyo de los involucrados, a ver chicos, básicamente hay una cosa bonita por lo menos, una cosa bonita del fracaso de Aquaman, y es que este sería el fin, un fin trágico, por cierto, un fin bastante lleno de fracaso, en la carrera de Amber Heard, porque si, o sea, la carrera de Hollywood, el estrellato super brutal de Amber Heard, yo creo que aquí se termina, me sorprendería que siga teniendo papeles super grandes, como el de Aquaman, realmente a mí me impactaría bastante, a ver, en una de esas si nos sorprende, y sigue teniendo más papeles en Hollywood, porque pues son progres, y son del Me Too, y son feministas, ya sabemos cómo es esta gente, pero de momento, yo creo que la verdad es que la situación para Amber Heard, luce y pinta bastante mal, damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este video, son muchísimas gracias por ver, la verdad es que lo de Aquaman pinta bastante mal, y se los digo, todos los rumores indican que la película, será un absoluto, fracaso progre en taquilla, damas y caballeros, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima.